Música Queridísimos amigos y hermanos sean todos bienvenidos a una nueva entrega de vivencias de fe Como siempre, como cada semana estamos aquí para compartir con cada uno de ustedes El testimonio, las vivencias, las experiencias que un hermano nuestro tiene con el Señor En esta ocasión vamos a estar conociendo la vida de un predicador católico Él tiene unos cuantos títulos que vamos a conocerlos un poquito más adelante Y ustedes lo han visto bastante aquí en Televida porque es un colaborador nuestro Un elegido por el Señor, el Señor lo vio un día, lo llamó y lo invitó a tirar la red Por eso él es un pescador de hombres, donde quiera que lo llaman Allí él va con su red a tirarla para atraer más personas al Señor Así que ustedes se tienen que quedar ahí con nosotros para que no se pierdan este vivencias de fe con este hermano nuestro Así que queremos invitarle iniciando este programa a que nos sigamos cuidando Todavía seguimos en pandemia y mucha gente ha estado contagiada, mucha gente ha estado enferma Hay una gripe que nos está atacando a todos Así que desde aquí queremos invitarles a ustedes a que se cuiden en primer lugar Y a que sigamos elevando nuestras oraciones a Dios para que esta pandemia desaparezca ya de nuestras vidas Y si se va a quedar, porque también es una posibilidad Entonces que Dios nos dé las fuerzas y las herramientas para nosotros poder convivir con ellas Así que usted que está ahí en sintonía, siga cuidándose, siga orando y siga en sintonía con Televida El canal católico de la familia y prepárese para lo que tenemos para ustedes en este programa de vivencias de fe Bienvenidos Jesús Josué Gómez Peña Nació en Neiva y a la edad de 14 años viene a Santo Domingo junto a su familia Tiene tres hermanos de sangre, es el menor de su papá y el mayor de su mamá Su formación cristiana inició en Neiva y aquí en Santo Domingo ingresó en Itesa Se confiesa un enamorado de Mamá María, de María Auxiliadora y de Don Bosco Es predicador católico, reclutado por Jesucristo, transformation trainer, es coach, consultor político, esposo de Ana y padre de María y Josué Y para nosotros en vivencias de fe es un inmenso placer tenerlo con nosotros Señoras y señores y aquí está nada más y nada menos que nuestro querido Josué Que lo vemos por ahí en los pasillos y lo vemos señores así seriecito Serio, quien lo ve dice ay ese señor no hay quien le entre pero realmente es un pan de Dios como dicen por ahí Y para nosotros es un inmenso placer como ya les comentaba tenerlo aquí y conocer un poco de él, de su vida, de su familia, de lo que Dios ha hecho en su vida Que ha sido bastante, ha sido Dios muy bueno contigo Josué Y que bueno que el Señor te llamó porque realmente fue el Señor quien te llamó a compartir tu testimonio de vida Con toda nuestra gente bella que está ahí con nuestra audiencia Así es que ustedes pónganse cómodos y vamos a comenzar a preguntarle a Josué por ese nombre tan hermoso Es un compromiso en primer lugar llevar ese nombre Jesús Josué, ¿de dónde viene tu nombre? Bueno Blanca de verdad que para mí es un inmenso placer y mucha alegría estar aquí en tu programa vivencias de fe Yo recuerdo cuando pasaba el televisor en casa antes de pasar todo esto de lo que vamos a hablar hoy Que yo veía el programa vivencias de fe y vi sentado en este programa mucha gente que yo No me digas que cuando tú eras niño, no, no aceptas Cuando yo era niño, pero no era conmigo Señor, tranquilo Vi mucha gente que quiero mucho y respeto y al cual la iglesia dominicana le debe mucho agradecimiento sentado aquí Y en algún momento pensé y yo estaré ahí algún día Bueno y tal como tú lo has dicho el Señor así lo quiso y gracias a Dios Y aquí estoy en el programa, así que de verdad esto es memorable para mí Es un Dios de orden y para Él todo tiene su tiempo Entonces el tiempo que te correspondía estar en vivencias de fe es ahora Y algún propósito tendrá Dios con esto Así que ojalá y lo descubramos en el camino Amén, amén Bueno entonces mira, recuerdo desde muy pequeño que mi papá cuando le preguntaban en Neiva Carmito, mi papá le dicen Carmito, pero mi papá se llama Jesús María Así que él tiene los nombres del hijo y de la madre Jesús María Gómez Y papá, el Jesús Josué mío lo trae primero de su nombre Jesús Y el Josué, a él le llama mucho la atención esa hazaña de Josué en el desierto Cuando le solicita a Dios que detenga el sol para que no se haga de noche Se prolongó el día, el día a las horas en Gesé Aquella gran batalla mientras Moisés oraba en la montaña con Hur y con su hermano Arón Josué estaba peleando en Gesé contra ese rey Acac, malísimo Y el sol se detuvo y entonces gracias a que el día se hizo más largo Josué pudo entre otras cosas, sobre todo por la intercesión de Moisés Ganar la batalla Y a papá eso como que le llamaba mucho la atención Y siempre de pequeño me recordaba, Josué el que detuvo el sol No encuentro todavía donde hay una analogía o paralelismo de yo de tener el sol Pero bueno, a él ¿Qué significado tiene para ti entonces llevar este nombre? Mira, si tú supieras que en este momento de mi vida y de mi conversión Más que un Josué, yo me veo un Moisés Y más adelante probablemente como lo que me preguntes Es porque dentro de lo que el Señor pone en mi corazón De todo lo que Él quiere que yo haga en la iglesia Y cómo le sirva a Él y a nuestro pueblo A mi pueblo, a mi familia, a la iglesia, a mi país Es como Moisés Yo me preparé mucho en muchas cosas Pero no era para servir ni trabajar en esas cosas Era para servir y trabajar en el pueblo de Dios Como Moisés, que Moisés nace, lo crían como un príncipe Lo educan como un príncipe Aprende a construir, aprende de reyes, de leyes Aprende de costumbres, aprende del arte de la guerra Aprendió todo lo que se necesita para ser un gobernante Pero no era para gobernar en Egipto Ni para dirigir a Egipto Sino para gobernar y dirigir su pueblo El pueblo de Dios Entonces yo creo que dentro de lo que pasó todo a mi vida Parezco un Moisés Bueno, y en mi vida, en mi historia de fe Ahora soy Moisés Tal vez me toque más adelante ser mi nombre Y ser un Josué Y ser un Josué Sí, pero ahora me veo un Moisés Que te toque detener el sol así como te decía Tú te imaginas Vienes de una familia aparentemente muy cristiana Tus hermanos también tienen nombres de la Biblia ¿Cómo era la vida de tu familia? Mira, desafortunadamente Tengo que decirlo Porque aunque todo cuanto sucede es para un bien mayor Hay una parte que duele Y que sin rebelarnos contra Dios Nos gustaría que hubiese sido diferente Y el desacierto Bueno, el infortunio es que mi papá y mi mamá Se divorcian cuando yo era muy pequeño Apenas cuatro años Mi papá es un hombre muy rígido Mi mamá era muy joven Y se divorciaron No se pusieron de acuerdo Por una tontería Era un aniversario Era, me cuentan Que era el día de las enfermeras Mi mamá es enfermera Bueno, es enfermera Pero ya no está en servicio Duró 40 años sirviéndole al Estado Y al país Toda una vida Sí Y en una fiesta del día de las enfermeras Mi papá Parece que no se habían puesto de acuerdo Y mi mamá se fue para la fiesta Porque era parte de las organizadoras Y de ahí empezó todo Y se divorciaron ¿Tu papá se molestó? Sí Una tontería No me pediste permiso Mi papá me lo dijo Una tontería Pero eran jóvenes los dos Y bueno Y desafortunadamente sucedió eso Entonces yo quedo entre mi abuela y mi mamá Mi abuela y mi mamá Mi mamá tuvo también un pasado Una niña un poco difícil Ella temprano no conoció a Cristo Como ellos me lo dieron a conocer a mí A raíz del seno de mi abuela Sí, en la casa de abuela ¿Cómo eran esos años en la casa de tu abuela? Muy, muy, muy divertido Porque yo era el más pequeño de la casa Y yo desde pequeño era gordito Y hay muchas anécdotas Llenito de amor Llenito de amor Y hay muchas anécdotas de eso Pero yo, mi papá Desde muy temprano también en Neiva Fue un alto dirigente de la iglesia Catequizó mucho Evangelizó mucho Y los alrededores Los pueblos aledaños a Neiva Y las montañas Mi papá era un misionero conocido Muy conocido Y hay muchísimas anécdotas También de mi papá Evangelizando en esos pueblos Y de ahí viene ya desde pequeño Mi conocimiento y mi adicción a la iglesia Pero es en Itesa Que entonces me termina el padre José Cuello Tan bello mi padre Yo lo quiero tanto José te quiero mucho Y gracias por una En un momento Recuerdo cuando estábamos en segundo El padre conversando conmigo Me pregunta Estábamos en misa y no te vi comulgar Y yo le dije Padre yo no me he bautizado A los 14 años No sé qué pasó en Neiva Que no me bautizaron Sí y sobre todo Siendo tu padre Un catequista Formador Nunca le has preguntado Qué pasó Mira no le he preguntado No le he preguntado Tarea para Josué Sí Pero Y José Cuello ¿Cómo que tú no te has bautizado? Y él que era administrador En ese momento Se ocupó E hizo un levantamiento En Itesa E hizo facto Creo que fue al otro día O en ¿Quién no se ha bautizado? Y abrió una catequesis De una vez Y entramos como 12 A la catequesis Y desafortunadamente Quedamos cuatro Nada más Al final Porque Fue larga la catequesis Fue bien rígido Padre José Cuello Y Y en lo que cambiamos de curso Que hubieron algunos Que no pudieron continuar Pues Los que nos quedamos Nos bautizamos cuatro Y yo me bauticé En María Auxiliadora En la capilla María Auxiliadora Y bueno También fue el señor Que quiso que fuera De esa forma Desde ahí Conocí el carisma salesiano Y sobre todo Conocí a María María desde entonces Me ha auxiliado Y me ha acompañado En todo Pero no me voy a adelantar Que tal vez tú me vas a preguntar Muchas cosas Mira Me gustaría saber Y seguro Nuestros amigos también Quieren saber Cómo se da La migración Desde Neiva A Santo Domingo Y por qué se da Porque Según me cuentas Bueno Estabas entre Entre tu abuela Tu mamá Era una vida Que aparenta Era feliz Porque nos cuentas También que era Muy alegre Porque eras el menor Pero por qué se da Entonces el venir A Santo Domingo Claro Mis tíos Todos Empezaban a Se hacen bachiller Santo Domingo Hace carrera Bachiller Santo Domingo Hace carrera En Neiva De Déjame ver De tres hermanos Que era La comunidad Y Cuatro sobrinos Que vivíamos Con abuela Nada más Quedábamos Tres sobrinos Es decir Mi hermano Yo Y otro sobrino Después Todos Habían Venido aquí A Santo Domingo Pero estaban dispersos Las hembras Tías Vivían juntas Entonces los varones Vivía uno Con una tía Que no Que quiere a ese Entonces Ya se complicaba Y entonces aquí Ya los tíos aquí Se ponen de acuerdo Pero para estar dispersos Vamos a traer a mamá Abuela Y estamos todos juntos Y con Como la mamá gallina Para que reúna Todos los pollitos Mi papá Que era hermano mayor Y era como Era como el papá Porque también Mi abuelo Falleció muy Muy temprano Pues entonces Se ponen de acuerdo Mamá Ya Abuela Papá Y los más grandes De aquí Y compran una casa Y entonces todos Nos reunimos Los que quedábamos allá Junto con mamá Fui Venimos Yo para entrar Itesa Tuve que esperar Un año allá Para terminar La escolaridad Que en ese tiempo Era el séptimo Porque en Itesa Se entraba Con el octavo Para que En Itesa Se entraba Con el octavo Aprobado Entonces viene Mi abuela Y yo espero Un año Y después vengo yo Y ahí entonces Ya estamos Toditos juntos Y ahí entonces Empieza una nueva vida Para Josué Y su familia Que la vamos a conocer Cuando volvamos De esta primera pausa Que tenemos que hacer No se vayan Estamos de regreso En vivencias de fe Gracias por permanecer Con nosotros Hoy estamos conociendo La vida La experiencia de fe De nuestro querido hermano Josué Gómez A quien el Señor Lo eligió De entre tantos Y él mismo Nos va a contar Todas las hazañas Que él hace a diario Como predicador Como coach Y todas las funciones Que él desempeña En esta sociedad Estamos conociendo Un poco sobre su vida En Neiva Bueno ya Ya estamos en la capital Ya vinimos a la capital Estamos aquí Ya él nos contó Que ingresó A ITESA Allí duraste cuatro años Cuatro años Estudiando en ITESA Y entonces ¿Hacia dónde te cambias De escuela? ¿Hacia dónde te vas? Bueno En ITESA entonces Hago el bachillerato técnico Un bachillerato técnico En electrónica Y desde ahí Dieciocho Diecisiete Cumpliendo casi dieciocho Salgo Bueno Y me Y me inserto En el mercado laboral Empiezo a trabajar Muy temprano Empecé a trabajar En una empresa de teléfonos No una telefónica En aquel tiempo En principio de los noventa Empezaron a aparecer en el país Los teléfonos de moneda ¿Te acuerdas los teléfonos Que ponían en los colmados? Que eran grandecitos Y uno le echaba la moneda Así gorditos En esa empresa Empecé yo a trabajar Y a programar Porque había que Eran rojos Eran rojos Sí Entonces Empezamos Nosotros La adaptábamos A la moneda dominicana Y los dominicanos Para no pagar Le aprendieron A hacerle muchísimas cosas Al teléfono Los trucos Los trucos Que los chinos Nada más decían Nos comunicábamos En aquel entonces Por correo Y duraban Y duraban Dos días Para traducir Alguna cosa Del mandarín Al chino En alguna ocasión Del mandarín A inglés Y después De inglés Español Y dice Nada más decían Pero ¿Y cómo Que a los dominicanos Se les ocurre En esa cosa? Entonces Parte de la función De nosotros Era programar Para que la gente No hable gratis Porque encontraban La forma de hablar gratis El dominicano Se la busca Como la fea Y después de ahí A los dos años Y medio Estar ahí Emprendí Un negocio nuevo A los 20 años Apenas ¿Qué tipo de negocio? Desde ahí Como técnico Me quedé Reparando teléfonos En aquel tiempo Casi Concidió Y el hecho mismo De que me lanzara A emprender Y hacerme independiente Fue cuando Codetel Que en aquel entonces Dejó de regalar Los teléfonos A la gente Y dejó de ocuparse De que El aparato telefónico Era responsabilidad De Codetel Y entonces Quedaron Toda la gente Que eran dueños De sus aparatos Y eran responsables De que sus aparatos Funcionen Y entonces Se abrió un nicho Ah, hubo un nicho Para ti Que ya conocías El negocio Exactamente Y entonces ahí El taller Prósperó mucho Y muy temprano Fue un emprendimiento Muy interesante Y muy dañino A temprana edad también ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntanos ¿Qué pasó En ese Mira Lo que me pasó A mí Como emprendedor Todavía pasa En estos tiempos A pesar de la De toda la información De emprendimiento Que hay en los medios ¿Qué pasa Con la información De emprendimiento? Y es uno De los errores Que hay hoy en día Que la La información No está adaptada A la sociedad No está adaptada A la realidad Tenemos mucha Tenemos mucha información Importada De cómo emprender Y qué hacer De otras sociedades Que están en otro nivel Y que la gente Cuando emprende Están en otras condiciones Pero te cuento Uno de los errores Que nosotros Los emprendedores Dominicanos Todavía cometemos Es la falta De formación Yo por ejemplo En el tiempo Que salí Del bachillerato técnico El poco tiempo Que duré En la empresa privada Que pude asumir Un modelo de desarrollo Y lo que me lancé El emprendimiento No aprendí A manejar procesos Y a manejar gestiones Y a aprender De finanzas Y a aprender De impuestos Y a aprender De la banca Y yo Un muchacho Tan joven Manejando todo esto Me volvió un lío Y experimenté Buena prosperidad Por un tiempo Solo estabas enfocado En conseguir el dinero Y entonces ¿Qué pasa? En saber cómo administrarlo Lo que pasa En el emprendedor de hoy Que no sabemos En qué tiempo Un emprendimiento Debe convertirse En una empresa Y cuando un emprendimiento No sabe hacer el switch Ni el cambio De convertirse en empresa No se sostiene O el emprendedor O le queda un techo Muy bajito Porque no sabe Dar el paso O no quiere tomar Los riesgos Que conlleva O se cae Y se deshace Y se pagan Muchísimos precios Impositivos De la banca De muchísimas cosas Tú no te imaginas Lo que me costó Todavía hace casi 20 años Todavía ando yo Arrastrando cosas De un emprendimiento De ese tiempo Pero Que en ese entonces Todavía no se llamaba Emprendimiento No Ese término Es prácticamente nuevo Exactamente Señores Estamos aprendiendo Un poco de todo Aquí Con nuestro querido Invitado Que parte de su testimonio Precisamente Viene por ahí Por haber Por supuesto Tan temprano Mucho dinero Muchas cosas Yo tuve carro Del año A 22 años ¿A dónde te llevó El manejar Esa cantidad de dinero A tan temprana edad? A una vida De mucho desorden En todos los sentidos Yo me casé Igual Temprano Me casé A los 23 años La pobre Ana Un saludo para Ana Gracias Una santa Me tiene desde ese tiempo Porque el matrimonio Quienes los sostienen Son las esposas En la mayoría De los casos Y yo Tengo un matrimonio Gracias a Dios Primero a Dios Y después por mi esposa Que me ha sabido Llevar Tolerar Y gestionar En todas las etapas En todas las formas Y en todos los momentos Pero ahí los dos Éramos muy jóvenes Pero ustedes Que son siempre Más desarrolladas Y más aplomadas Que nosotros Más entraditas Señores Los del sexto sentido Funciona A veces Nosotras las mujeres Tenemos una visión Más allá Que la del hombre Es que la mujer Siempre es superior Al hombre Es blanca Mira El hecho mismo Cuando yo observo Una mujer embarazada El misterio De tú decir Un ser humano Llevar a otro dentro Ya eso lo hace Un ser superior ¿Entiendes? Sí Claro Es decir El que no ha caído Que es así De verdad Como que Y entonces Ana Todo ese recorrido Muy temprano Mucho desorden Mucha andadera Mucho de todo Desorden ¿Dónde se conocieron? Ana y yo Nos conocimos En el centro juvenil Yo todavía Estando en Itesa Por la localidad Donde vivíamos Vivíamos aquí En Herrera Residencial Santo Domingo El centro juvenil Salesiano Como yo estaba En un colegio Salesiano Lo propio es Cuando empezamos Las Pascuas Juvenil Y los retiros De Don Bosco Pues coincidimos En Hogar Escuela Santo Domingo Sabio Ahí en el 12 En un No recuerdo Si fue en un profa O en una Pascua O en un Felice Con Don Bosco Que entonces Los conocemos A ellos Los conocemos No pero A pesar Estamos cerca Entonces era el centro Salesiano Que nos quedaba Más cerca Y Ana Que vivía por la zona Iba también Y ahí empezó Todo Ahí empezó El señor A hacer su obra Y a sembrar Las semillitas Del amor Mira yo le digo Esto va a quedar grabado Para la historia Y a ver si Hasta en un programa Me lo dijiste Yo le digo Ana fuiste tú Que me engañaste ¿Cómo así? ¿Ella fue que te enamoró? Si yo le digo que si Primero yo le digo Primero tú eres capitaleña Y yo un pobre campesino Porque todavía Tenía 3 o 4 años Que me he llegado Algunas hojas Todavía Y digo yo Pero donde me ganaste Fue que me diste Chuleta con frito En Neiva no vendían chuleta Ahí empezó todo Y bueno Fue una Fue una juventud Y una vida De 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 jóvenes Juveniles muy bellas De verdad que Lo recuerdo Con mucha alegría Pero me caso Y por todo esto Del emprendimiento Y la fuñidera Mucho desorden Y Y pasaron Muchísimas cosas En ese subir y bajar Ana Entra a trabajar conmigo En la empresa Como novia Y unos cuantos años después Entonces nos casamos Y ella conocía el negocio Lo manejaba En gran parte Lo sostenía Porque yo era Calle y desorden Y Ella vino a poner orden Lo que pudo Porque yo era muy fuerte Era En ese momento Y ella me dice Que todavía Era muy a mi manera Era muy A Como yo diga Y ya tú sabes Eso Mantuvo La experiencia Y ser pionero Nos mantuvo Siempre en el mercado Pero El orden Y el desorden No Hacía que En el negocio Hubiera mucha alta Si baja Mucha alta Si baja Todavía estamos Gracias a Dios En el mercado 20 años después De otra forma Pero en aquel entonces Esa vida de desorden En un momento Entonces ya de crisis Me llevó a una crisis De significado A una crisis De autovalor propio Y entonces Y de esa crisis Agárrala ahí La crisis Porque de ella Vamos a hablar Luego de esta pausa Que vamos a hacer Estamos conociendo A Josué Gómez Peña Que el Señor Le ha dado Muchas oportunidades Y él Ahora que tiene Más conciencia Ha sabido aprovechar Esas oportunidades Y está atrayendo A otros Al Señor Está lanzando La red A cada momento Así es que No se vayan Ya regresamos Para seguir conociendo Lo de la crisis Me lo agarras ahí Y nos lo cuentas ahora Estamos de vuelta En vivencias de fe Hoy conociendo A Josué Gómez Peña Quien es un apasionado De mamá María De Don Bosco Un salesiano De corazón Un joven Porque todavía es joven Él nos está contando Lo que ha pasado En sus primeros años De vida Pero es un joven Que el Señor También ama muchísimo Y que lo utiliza muchísimo Ya ustedes ven Que hemos estado Hablando con él Sobre emprendimiento Y sobre los errores Que suelen cometer Los emprendedores Y vamos a seguir Aprendiendo con él Porque esa es la idea De este espacio Que a través del testimonio De nuestros invitados Ustedes puedan sentirse Identificados Y puedan también Aprender de cada uno De ellos Queremos agradecer A la gente Que se está conectando Justo en este momento Con nosotros Ya sea a través De Televida El canal católico De la familia O a través De las demás plataformas En donde nos encontramos Si te perdiste La primera parte De la entrevista Puedes encontrarla también En nuestro canal De YouTube Así que Nos hablabas Josué Antes de irnos A la pausa Sobre una crisis Existencial Podríamos decir Que vino a tu vida A raíz de ese desorden Manejando mucho dinero Ya tenía a su novia Porque cuando el señor Dada Es grande Y te lo da todo junto Para ver como te administras Entonces Josué Estaba manejando mucho dinero A través de su emprendimiento De su negocio Vino la novia Que gracias a Dios Llegó para ayudarla A organizar un poco El desorden Pero entonces llegó Una crisis Sí La crisis Primero Llega una crisis económica Producto del mismo desorden Porque en el sector De las telecomunicaciones Cada vez que hay cambios Pues cambia todo Cambia el sistema de negocio Y recuerdo que llegó Fue cuando Claro Se convierte a Verizon Codetel Se convierte a Verizon Ahí cambió todo Y cambió la forma De negociar Y todo Y entonces como Yo no estaba Que nos cambió la vida A todos también A todos Tú recuerdas Entonces como yo Nosotros Yo no tenía Reserva Orden Nos cambió la forma De negocio De la noche a la mañana Así Y entonces Lo sentí Lo sentimos mucho Y ahí uno Tú aguantas un poquito Pero después Pan Llegué a fondo Sí Entonces ahí Viene la crisis De significado Lo que yo me decía Yo mismo De quien yo fui Que estuve haciendo Y todo el mundo También Oh Y cómo va a ser Y qué pasó Y todo lo que veía Y todo lo que pasaba Y cómo va Y ya Se me ocurre preguntarte En esos años Que estabas en prosperidad Y que todo te iba bien Antes de esa crisis Pensabas en Dios En qué lugar estaba Dios Ay no Había demasiado ruido En mi vida Y Como todo iba bien Sin él Pues No Iba aparentemente Aparentemente bien Exacto Dentro de lo que yo podía medir Y lo conocido Gracias por Decírmelo Iba Iba todo bien Entonces Bien De vez en cuando Yo iba a misa De vez en cuando Mi tía Me mandaba una cancioncita Que ya las baby Empezaron a aparecer O los beepers O un mensaje de voz Una tía Que siempre Fue una Una intercesora mía Así como Ana Así como mi madre Y Pero Solo eso Era muy joven Yo digo Blanca que 23 24 25 años Yo cogí juicio Como a los 35 años Creo yo Después de ahí Después de ahí Eso era Los jóvenes No sé Yo digo Mi vida era demasiado ruido Y no había tiempo Y Dios está en la pausa Porque A veces nos preguntamos ¿Por qué conocemos a Dios En el dolor? ¿Por qué conocemos a Dios? Primero porque Es quien Cuando todo se ha ido Cuando todo desaparezca Él es el único Siempre que está presente El único que se queda Cuando todos se van Jura lo que Dios Ahí está Por supuesto Y también De algunos abismos Es el único también Que tiene la capacidad De levantarnos También Pero sobre todo También Es la única forma No es la única Pero Es la forma más General y común De conocerlo También un poco En el En el detenimiento Cuando nos detenemos Por cualquier razón Cuando hay un quiebre Y un quiebre Hablando un poco De lo que es La transformación Y el coaching Un quiebre Es un evento Fuera de tu control Que rompe Tu automático diario Es decir Una enfermedad Algo inesperado Algo que tú no controlas Como la pandemia La pandemia Fue un quiebre mundial Porque rompió El automático De la humanidad El día a día Lo conocido Entonces un quiebre económico Un quiebre de salud Una ruptura De una relación Un accidente De tránsito Esos son quiebres Que Que te interrumpen Y que te hacen detener Y entonces ahí Tú empiezas a ver cosas Que nunca Y a atender cosas Que nunca había atendido En el caso tuyo El quiebre Se puede decir Que fue esta crisis Económica Por el cambio del negocio De la compañía Matriz Que en ese tiempo Fueco de Tel Que después cambió A Veraiso Y ahí empecé ¿Qué empezaste tú A pensar En ese momento? Ya todo se acabó El mundo se me viene encima Yo no sirvo para nada Yo no sé hacer las cosas Y entonces ahí empecé A escuchar Paz en la tormenta Y con paz en la tormenta Yo recuerdo Porque me regalaron un CD Con siete canciones La hermana Glenda Ya yo no la escucho Porque todavía no es sanado Que cuando la escucho Conecto un poco Con esa situación Con esa realidad Que viviste Y me encrespo Todavía tengo que abrazar Agradecer Todavía tengo que hacer Pero de verdad Que Glenda Me engrifo un poquito Glenda Porque me trae Unos recuerdos muy fuertes Y ahí en mi primer encuentro Porque no crea Que fue como fácil Ahí yo entendí Pausa Catequesis Fue como el primer llamado Que te hizo Dios Sí A recapacitar Sí Ahí Pero después Fuuu Volvió el asunto Y puf El desorden de nuevo Sí Por eso Como Bien como lo dice Ana Fue un ángel custodio Temprano Temprano Y ha estado acompañándome Por mucho tiempo Y Ana estuvo ahí Gracias a Dios Desde aquel entonces Y Ana si estuvo En la iglesia Desde siempre Pero yo no estaba en eso Ahí ya viene Entonces En esa crisis De significado Conozco La transformación Había una empresa aquí Que hay mucha gente Que la recuerda Con mucha Con dolor A veces Con rechazo Porque Es una tecnología Que causa cosas Una empresa De transformación Que se llamó Impacto Vital Impacto Vital Fue una empresa Desde Puerto Rico Que vino al país Que daba talleres De transformación personal Basado En una tecnología Que es la base De lo que es el coaching Y que es la tecnología De la transformación El coaching Y toda esta técnica Y tecnología Potenciadora Potencializadora Que hay ahora Son disciplinas Que han observado El éxito En la historia Que tienen en común Un religioso Exitoso En lo que es Tener éxito En la religión Un artista Un deportista Un político Un empresario Que tienen en común Esto, 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 esto No importa el sexo El tiempo Le da a la era Esto en común Tienen las personas Entonces Si otra persona Lo desarrolla Aprendido Inducido Modelado Empujado Alimentado Lo propio Es que empiece a tener Y a cultivar Los éxitos Que otras personas Han tenido Y entonces Esa observación En el tiempo Que ha tenido Esta técnica Esta disciplina Es todo esto Que se ha convertido En el coaching En la transformación En el PNL Y en cuál Que tú ahora Luego de haber vivido Ese proceso De crisis Y haber estudiado La transformación Y todo eso Estás también Asesorando En esta parte Oh sí, sí Yo llego a esos talleres Me apoyan a ver Y a aprender Muchísimas cosas A manejar Muchísimas cosas Y yo digo No, esto es Esto es Y empiezo a estudiar Este asunto Mucho, muy profundo Me certifico Me entreno Y ya empiezo A dar talleres De esto Pongo el negocio A un lado Ya me dedico A esto Y por Casi 10 años Me dedicaba En más de un 50% Solo a eso Solo a eso Solo a eso Solo a eso Y ya Esta tecnología Centrada en el Porque Lo único que no funciona De toda esta estructura Es el homocentrismo La base de esta tecnología ¿Por qué funciona? Funciona en casi un 100% Lo único que no funciona Es la primicia de decir Tú lo puedes todo tú Y no es verdad Exactamente Así no funciona Así no funciona Y Hay una fuerza mayor Que tiene que existir Para que se puedan lograr las cosas Oh sí, Blanca Hay un montón Mira, nosotros no tenemos El control de nada Hay una gran parte Que podemos tener el control Y controlar Pero al final Primero Dios Tiene el control de todo Pero después Hay un sinnúmero de factores Que no tenemos el control Y entonces Yo allá arriba Adivina qué De golpe Ay Dios mío Y eso Yo me imagino Que fue lo que Ya Realmente Atrajo a Josué A los pies De nuestro querido Dios Y de eso Vamos a hablar Luego de esta pausa Señores El tiempo se va rápido Cuando uno está entretenido Hablando Hemos aprendido Estamos Seguimos aprendiendo De todo lo que ha vivido Josué Así que ustedes No se vayan Porque nuevamente Nos vamos a la pausa Estamos de regreso En nuestro último bloque Ya de vivencias de fe Y queremos ver Cómo Dios nos ayuda Que el tiempo rinda Para todo lo que nos falta Hablar con Josué En esta última parte Del programa Josué Bueno Estabas allá en la cima Y de repente Pum Pum Nada funcionó Casi terminó De perder la empresa Casi empiezo A perder a mi esposa A mi matrimonio No teníamos hijos todavía Pero Yo andaba ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Lo mismo Una nueva crisis Sí Todo lo que yo decía No funcionó Es que no funciona Es que no funcionaba Porque Por ejemplo Yo me paraba En los salones A dar Talleres de relaciones Y mi relación Con mi esposa Estaba fundida Yo daba Predicabas Una cosa Y realmente Tu realidad era otra Por supuesto No estaba viviendo En coherencia A pesar de estar Trabajando con grandes Empresas Con clientes Archis Súper famosos Sí Muchas empresas De multinivel Exactamente Empresas me contrataban Para potencializar Las ventas De sus departamentos Y de su equipo De venta Ya empezaba A hacer coaching Político Porque lo que hacía Apoya A transformar Un candidato Ya me contrataban Candidatos políticos Para decir Mira voy a aspirar Próximamente A diputado A senador Y entonces me dijeron Que tú me podías ayudar A crear un perfil mejor Ya yo estaba en todo eso Iba bien Ya era importante Entonces cuando Josué Se sienta Y dice Este no es el camino Señor Ayúdame Yo no me senté No No llegó ese momento No que me sacan la alfombra De los pies Claro Y todo se fuñe Y entonces Pum vuelvo Y caigo al suelo Y digo Ahora sí es verdad Porque teniendo Mucho más herramienta Y mucho más información Vuelve y se daña todo Y entonces Ese es el momento En el que tú dices Señor No puedo más No ya Sí no Ahí ya yo estaba Que sí Que ya no puedo más Que qué voy a hacer Y Antes Antes Yo teniendo Toda esta tecnología Yo tenía mi coquillita Y ya el señor Bueno porque tú sabes Que es un plan ¿Verdad? Te estaba conquistando Sí Él te estaba dejando A ver hasta dónde tú llegabas Y entonces Yo Ya yo decía Bueno Yo quiero enseñarle esto A la iglesia Porque Ya Ana Me atraía a la iglesia Para otro cambio Y el Y Y mi Mi soberbia Era tanta Que yo me sentaba Y las humilía Yo le decía Tantas cosas En mi juicio A esos sacerdotes Y a Ana Después Esto tipo Y esto Pero un juicio Entonces yo dice Esto que yo sé Yo tengo que enseñárselo A la iglesia Y hay que enseñarle A los sacerdotes El histrionismo De saber dar las humilías Y todas estas cosas Y entonces Dije Pero no voy a empezar por ahí Voy a empezar por él Y conozco a Salvador Gómez En sus charlas Y averigüe Como bien Y todo Y empecé A tratar de comunicarme Con él Y por tres años Lo esperaba En casa San Pablo Mire yo soy fulano Y quisiera hablar con usted Y Salvador Que siempre está ocupado Está bien No te preocupes Y esto En el tercero O el cuarto año Creo que fue en el tercer año Ya Me había pasado Lo que me había pasado Ya había sucedido El encuentro En medio de la crisis Que estaba en crisis Me invitan a un Felipe En la casa En San Juan Pablo II En la escuela de evangelización Y el Espíritu Santo A través de un hermano Me dice Vuelve a la madre Ay Ay, 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 ay Ahí entendí todo Y entonces ese encuentro De volver a la madre Encontré Bueno, sí Vi a la madre Que siempre estuvo Que siempre me cuidó Y la madre A través de la madre Te cuento Que yo aprendí A rezar el rosario Como En cuatro días De nunca haberlo Saben Aprenderme casi Todas las oraciones En cuatro días En cuatro días Entonces yo digo No era que yo era Súper Josué Era como que siempre Estuvo en mí Y nada más fue como que Plup Evocarlo La mayoría De todas las oraciones Yo me la aprendí En cuatro días Y de memoria Y empezó el rosario Diario Muy frecuente en casa Y empezó el encuentro De María Y aprender de María Y María Tú sabes lo que hace ¿Verdad? Nos lleva A su hijo Y Es así Entonces ya en ese proceso De conversión Salvador Y se dio entonces Porque el Señor Te estaba preparando Para ese Para esa conversación Con Salvador Y entonces No era el tiempo No Entonces entre Entre ese encuentro Y todo ese proceso Hago mi historia De la salvación Ese Dos cursos De la escuela De evangelización De los que Tengo que terminarla De los que he hecho Me han marcado Profundamente Hasta este momento Felipe Que toca a todo el mundo Desde mi experiencia Y la historia De la salvación Porque me Me supe ubicar Donde yo estaba En mi historia personal De donde vengo Donde estoy Y hacia donde va Y tú no sabes La paz que da Saber a donde vamos Por eso yo le exhorto A todo el mundo Que aprenda Sobre la historia De la salvación Del pueblo de Dios Porque en la Historia de salvación Del pueblo de Dios Está tu historia De salvación Y da mucha paz Y da mucha esperanza Y entonces ¿Cómo cambió tu vida A raíz de haber vivido Esas experiencias De haber subido Bajado Tener A no tener Casi perder Tu familia Tu matrimonio Tu negocio Y entonces Encontrarte con Jesús Encontrarte con la madre ¿Qué cambió ¿Qué cambió en ti? Todo Todo Me cambió todo Porque si tú supieras Cómo yo era Yo era un hombre fornido Pero era un hombre arrogante Era prepotente Irrespetuoso Pervertido con las mujeres Pretencioso Es decir Yo ser un hombre Que generaba Para algunas cosas Mucha seguridad Para otras Mucha inseguridad En yo Convertirme en la conversación Que yo creo que soy ahora Que soy un hombre Que inspira seguridad Paz Amor Posibilidades Unión Transformación Que me quiero parecer a Jesús A donde yo vengo De verdad Es decir Quien me conocía de antes Y me conocía de ahora Yo puedo decirte Y esto El Señor sabe que lo digo Como testimonio de vida Yo te puedo decir Cristo transformó mi vida Y yo soy un ejemplo De conversión Es decir El hombre que yo era Y en el hombre que Cristo Me ha convertido Es como que Yes Jesús Funciona y transforma No es un mito Es una realidad Totalmente Totalmente Y entonces En esa historia de salvación En el momento Que yo tomé el curso Me ubiqué En el tiempo De los jueces Que son gente Que sostienen El pueblo Y entonces yo me di cuenta Que en ese momento Había gente Sosteniéndome Sosteniéndome En la fe En la formación En lo económico Podemos mencionar Algunos nombres En ese tiempo Conocí a Fray José En ese tiempo Entró a mi empresa A trabajar Mi tía Josefina En ese tiempo Conecté con un tío Que se llama Franklin Que me orientaba mucho Ana En su vida de fe Pasó a otro nivel Tenía una secret Tengo todavía Una secretaria Que se llama Josefina Que agarró La rienda Del negocio Perdóname Que tal vez Se me queden Algunos jueces De mi vida Perdónenme Tal vez esto se vea Por mucho tiempo Pero fueron gente clave Que fueron apareciendo Y que hoy todavía Gracias a Dios Están en mi vida Que entonces Fueron los que me sostuvieron Y entra en ese momento Que fue muy Y ha sido muy definitorio Salvador Cuando yo lo esperé De nuevo En esa casa San Pablo Pero ahora con Ana Y le hablé Le hablé Definitivamente Habló El Espíritu Santo Él me dijo Bueno Así lo recuerdo Como ahora Me hizo Bueno Vamos a verlo Mañana En el hotel Tal Nada más puedo Como 15 minutos Y conversamos Un poco más Y me recibió Esos 15 minutos Que se convirtieron En dos horas De conversación Y de ahí Dijo Vamos a hacer Muchas cosas César Curiel Te contactará Y César Me llamó Como al mes y medio Mira Salvador Pregunta Que si tú puedes Volar a su A su país Y yo Si claro Y volé al Salvador Y duré con Salvador En su casa Con su familia Y en su ministerio Por 30 días Y ahí pasaron Muchas cosas 30 días El Señor fue grande Contigo Oh si Yo recuerdo eso Y digo Que generoso Y privilegiado Fui 30 días Y de ahí Ya regresé También En otra página ¿Quién es Josué Gómez Hoy día? Mira Yo quisiera decir Como San Pablo Yo no soy yo Yo soy Jesús Que vive en mí Pero Yo soy un reclutado Blanca Yo soy un hombre Que está tan comprometido A hacer La deuda Todavía que tenemos La iglesia Con la humanidad ¿Cómo Es que nosotros No estamos siendo efectivos En decirle al mundo Que vivir en Cristo Es la mejor manera De vivir? ¿Por qué la gente No se está volcando A las iglesias? ¿Por qué la gente No se está volcando A vivir en Cristo? Porque de verdad No hay otra mejor manera De vivir No importa dinero No importa tecnología No importa nada ¿Entiendes? Es vivir como Jesús Invita Es Yo le digo a una gente Te voy a decir La fórmula De ser feliz La gente dice Ok Vive como Cristo Invita Ah Josué Yo que sí Que funciona Que funciona Y además Es divertido Y fácil Pero que va Los seres humanos Las cosas fáciles No creemos Que puedan ser importantes No creemos Que puedan ser reales Y vivir en Cristo Y como Cristo Invita Es la forma Más sencilla De vivir Conlleva Unos cuantos Esfuerzos Conlleva Pagar Algunos precios Una vez que tenemos Otro estilo De vivir Aprendido Pero A la larga El premio Es tan grande Vale la pena Porque es la vida eterna Por supuesto Todo lo que estamos viviendo Lo que tenemos En esta tierra Es pasajero Es banal Cuando uno se muere No se lleva nada de eso Pero que te llevas En tu corazón Todo lo que has vivido Al estilo de Jesucristo Como nos acaba de decir Josué Por supuesto Lamentablemente Josué Se nos acabó El tiempo Pero No quiero irme Sin que antes Me digas Que significa tu familia De manera breve Tu familia En tu vida Hoy Tus hijos Tienes dos hijos Que El Señor Te regaló Familia para mi Es sinónimo De recreación Sí Crearme nuevamente Familia es sinónimo De legado Familia es sinónimo De 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 comunión Entonces Ana María Y Josué Para mi Yo me estoy recreando En Josué y María Yo a veces veo a Josué Que Yo veo que él me imita a mí Y a veces me veo yo Imitándolo a él Yo digo Y lo usan mucho La filosofía oriental Que ellos dos son Mis grandes maestros Me retan todos los días Marina Marina Que estén en paz Que estén muy bien Es que ustedes son muy parecidas Me inspiran confianza Y alegría Blanca Eh Le pido perdón A mis hijos Porque También aprenden cosas de mí Que no funcionan Pero le doy tantas gracias Al Señor Por traerlo a la vida A través de nosotros Y oye esto Que cuando se lo conté Una religiosa en un momento Me dice San José Y es esto Yo digo A veces los miro Casi cuando duermo Entro a contemplarlo Y digo Guay ¿Quién serán estos dos Que me pusieron a mí como papá? Oye Podría sonar a soberbia Pero igual En tu autovaloración Tú dices ¿Quién serán ellos dos O llegarán a ser Que el Señor quiso Que yo fuera su papá? O en O en O viéndolo a veces A la inversa Wow Que regalo soy De entonces Yo ser el papá De ellos dos A veces también Lo hago con Con Ana Y en mi autovaloración Viéndolo Completamente humana Digo Tengo que respetar Proteger y querer Esta mujer Porque si Dios Me la puso a mí Como mi esposa Esto es un gran ser humano Es un gran regalo Es un gran regalo Y entonces Cuando yo lo conté Así una religiosa Decía Josué Así decía San José Y digo yo ¡Cierto! ¿Tú te imaginas San José Que hacía así? Decía El papá de Dios Y le puso a la mamá Es como ser El guardaespald De Superman ¿Entiendes? El que está supuesto A cuidar el mundo Y a salvarlo Imagínate El que está Como oficio De cuidarlo a él Entonces En mis hijos Yo veo La gran oportunidad Que hay En la humanidad Para ellos Pero va a depender De mí Yo soy como Su San José Y tal vez La deuda Que yo deje De De Saldar Como cristiano Tal vez Estén ellos dos Y es lo que yo aspiro Quiero a veces Tener control de eso No sé Pero espero en el Señor Que haga el milagro Que hace fuerte Solamente hay que pedirle A Dios Que a nosotros Los padres Nos siga Supliendo De paciencia De sabiduría Para guiarlos Porque yo también Me veo en esos zapatos Me veo como la María Pero sí El Señor Nos ama tanto Que nos ha dado A nuestros hijos Como regalo Y también como Una gran responsabilidad Porque guiarlos Es una gran responsabilidad No tenemos como agradecerte Bueno Josué Pero sí Invítanme de nuevo Hay que invitarlo de nuevo Porque la mitad de su vida Se quedó sin contar Señores Hay muchas cosas Que quiero contar Que me faltaron Damos gracias a Dios Por ti Por tu vida Y les pedimos a ustedes Que están ahí en sintonía Que sigan orando Por Televida En primer lugar Y ya ustedes Ahí conocen a Josué Un poco de su vida De su familia Para que también Lo incluyan En sus oraciones Por favor Síganse cuidando señores Se les quiere muchísimo Bendiciones Nos encontramos En una nueva entrega De vivencias de fe Bye bye Bendiciones Música 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 Música